Bueno mira, cuando combinas la potencia de este avión, de los dos motores PT6, el plano alto, la cola que van en línea, las dos colas perpendiculares que van en línea con los motores, la carga paga, las puertas traseras, este avión y su capacidad de aterrizar en pistas no preparadas, es un avión muy versátil y muy útil para regiones, digamos, remotas donde no se puede normalmente aterrizar. Mira, el M28 cuando necesitas transportar carga y pasajeros en altitudes extremas, en temperaturas extremas, como dije anteriormente en pistas no preparadas, el M28 es el avión exactamente casi diseñado para la geografía de Suramérica, de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí estamos en Bogotá, estamos a altitud y este avión no tiene ningún problema en despegar a la altitud que estamos, ya sea en una temperatura alta de 30, 32, 35 grados en Bogotá, con carga máxima y no se ve afectado por las condiciones que normalmente otros aviones sí se ven afectados, que es despegue alto, pesado y altitud. Para Latinoamérica En Sudamérica traemos esta aeronave que es muy potente y muy versátil para introducirla al mercado de Latinoamérica porque vemos que hay un nicho muy específico en cuanto a los diferentes relieves geográficos que tenemos en Latinoamérica ya sea altitud, temperatura, a nivel del mar y este avión no se ve afectado por ninguna de esas limitaciones. Entonces nuestro enfoque es introducirla a Sudamérica, demostrar sus capacidades de altitud, de carga, de aterrizaje y despegue en pistas cortas no preparadas y hemos tenido muchos ejércitos y compañías privadas a través de Latinoamérica y el Caribe que han demostrado interés en las capacidades y la versatilidad de esta aeronave. Pues el avión, la aeronave M28 está fabricada en Polonia por PZL Mielecz, PZL Mielecz. Esta compañía fue adquirida por Sikorski en el 2007 con el fin de fabricar los helicópteros S-70I en Europa. De hecho, PZL fabrica los S-70 India en su fábrica en Mielecz, en la misma planta donde se fabrica este avión. Lockheed Martin los adquirió en el 2015 a Sikorski y a cambio, por supuesto, PZL Mielecz también es parte ahora de Lockheed Martin. ¿Qué dice esto? Los mismos estándares de calidad que se promueven dentro de Lockheed Martin y Sikorski son los mismos estándares de calidad que se mueven dentro de PZL Mielecz. O sea, este avión lleva los mismos estándares de calidad de cualquier otro producto de la línea de Lockheed Martin en el lado de aviación. Nosotros vemos una oportunidad en Colombia porque con lo del post-conflicto sabemos que hay muchas áreas que habían sido desconectadas, que tienen un acceso remoto o difícil acceso, que de hecho ahora sí se pueden acceder. Lo que pasa es que no hay muchas aeronaves capaces de aterrizar en pistas cortas, no preparadas y que tengan la capacidad y la versatilidad de llevar pasajeros y carga. Y sabemos que en este momento hay varias localidades dentro del territorio colombiano donde existen la capacidad de llevar pasajeros, cargas, reabastecimientos a estos lugares donde antes no se podía aterrizar y precisamente porque no se podía. Pero ahora que tenemos la capacidad, esta aeronave puede ser la solución para llevar servicios y pasajeros a estas áreas previamente, donde previamente no se podía. Esta aeronave en este momento, la que tenemos acá, está configurada en lo que llamamos la configuración combi. La configuración combi se puede llevar pasajeros y carga. Y en la misma vez, esa misma configuración, se pueden levantar los asientos en menos de 7 minutos como hemos demostrado en el video anteriormente, sin herramientas, sin ayuda externa. Dos mecánicos pueden configurarla para lanzamiento de carga y para lanzamiento de paracaídas. Todo dentro de la misma aeronave, la misma configuración. Ahora, la aeronave también viene en diferentes configuraciones que son más estables, que son más permanentes, que es vigilancia marítima, VIP o ambulancia médica con servicios médicos. Esas configuraciones ya son más fijas, pero la configuración de esta combi, puedes tener un avión de carga, un avión de pasajeros o los dos, y a la misma vez poder hacer lanzamiento de carga y lanzamiento de paracaídas con la misma aeronave. Tú puedes salir de Bogotá con una carga llena, aterrizar en cualquier otra pista, aterrizar. Si tienes que recoger pasajeros y llevar más carga, puedes hacer la reconfiguración de la aeronave ahí mismo y puedes salir de donde sea que hayas aterrizado con carga de pasajeros o regresarte con pasajeros, no importa. La versatilidad de la aeronave es extrema. La aeronave en esta configuración tiene configuración análoga y digital. No tiene lo que llamamos un glass cockpit, pero la investigación y desarrollo se ha hecho ya para un modelo comercial que pueda salir con glass cockpit. Ahora, el M28 Brisa, que es la versión militar de la aeronave, sí sale configuración full con glass cockpit. Ahora, en ciertos lugares se prefiere la configuración combinada como tenemos en esta aeronave en este momento, porque en temperaturas extremas, en condiciones extremas, a veces el mantenimiento de los paneles de cristal no es óptimo. Entonces hay muchos operadores que prefieren la combinación de navegación y relojes mecánicos para la cabina. Gracias. 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 Gracias.